Si me lavo bien las manos yo le evito, con agua y jabón espumadito. Si me lavo bien las manos yo le evito, con agua y jabón espumadito. Así yo le evito al coronavirus, al coronavirus, así yo le evito. Así yo le evito al coronavirus, al coronavirus, así yo le evito. Para un correcto lavado de manos, seguí los siguientes pasos. Mojate las manos bien, aplica abundante jabón, frota 10 veces la palma de las manos, frota 10 veces el dorso de ambas manos y penetra rozando con el jabón entre los espacios de los dedos. A continuación, lava las falangues, es decir, a lo largo de cada uno de tus dedos, sin olvidar el dedo pulgar y la yema de los dedos, limpiando bien, inclusive las uñas, siempre 10 veces. Ahora restrega las muñecas de tus manos 10 veces más, para finalmente enjuagar una mano a la vez, de manera que la mano sucia no contamine a la mano que ya está limpia. Después te secas las manos con una toalla limpia y terminaste.